¡Como yo tengo el FD! 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 Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de YouTube. Y bueno, tenemos el Santiago Bernardo de Detrás, porque hoy tenemos partido de Liga, Real Madrid-Sevilla, jornada 26, el regreso de Ramos, homenaje a Iliathopuri Y también entrevistas con aficionados tanto en el descanso como al final del partido Y todo esto con una persona muy especial, con mi novia Lucía Que es la segunda vez que viene al Bernabéu Y esta vez le he hecho una sorpresa y le he invitado Así que bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo Ahí vemos la llegada de los jugadores y como era de esperar el más aclamado Sergio Ramos que firmó esa camiseta a ese niño que veis ahí Se paró y otro niño intentó que le firmara pero no lo consiguió y bueno, al menos le saludó Ahí vemos más jugadores como Suso, Jan Uzay y uno de los capitanes del Sevilla, Jesús Navas Que en este caso le dio el capi a Ramos Y ahí viene el joven goleador del Sevilla, Isaac Romero Bueno, ya va siendo hora de entrar al estadio que mirad que bonito está Que reluciente para este partidazo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis el ambiente? Muy bien ¿Mucha gente o no? Mucha, mucha gente Y mucho de ahí ¿Y qué? ¿Te ha sorprendido ver a los jugadores de cerca o no? A Ramos ¿Habías visto alguna vez a Ramos de tan cerca? No ¿Y qué te ha parecido? Muy épico Bueno, nos vemos dentro Ya estamos dentro aquí, bueno Partidito, Real Madrid-Sevilla Bufanditas que hemos comprado ahí fuera Del partido como siempre, también había de Mbappé Pero paso, así que bueno, vamos a nuestros asientos, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en nuestros asientos, al lado de los VIP Pero en nuestro VIP y mirar qué vistas tenemos ¡Vamos! 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 Ya están los jugadores, ¿no? ¿Has visto a Vinny? Sí. ¿Qué opinas? Venga, Lucía, pronóstico para hoy. ¿Cuántos quedan? Son solo, ¿no? Tres, uno. ¿Goles? 60, Ramos. Y de Madrid, da igual que en Londres. ¿Vinny? Bueno, Vinny. ¿Está tricky? Vinny y Jalí. Mi primer trick en la carrera, mi primer trick en Bernabé. Número 22, Madrid. Con el 24, sumaré. Y con el número 4, seleccionado. Vinny y Jalí. Vinny y Jalí. Y con el reago de Infantilado. Número 15, el Jalí. ¡Alerte! Con el número 8, Con D. ¡No! Y con el 7, Vinny y Jalí. ¡Junior! ¡Alte lo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ahora vamos a ver al campeón del mundo, ¿no? Ilia Toputia Se ha quedado en honor del bono de Ilia y bueno, vamos a ver qué tal se le da el balompié. El campeón mundial de la UFC ¡Ilia Toputia! ¡Ilia Toputia! ¡Ilia Toputia! ¡Ilia Toputia! ¡Ilia Toputia! ¡Adi! 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 ¡Vaya misiles! El pajarito, bueno, el alcohol ¿Qué te ha parecido esta primera parte? Pues hombre, ha estado un poquito entre... Un pelín de aburrido y ha tenido algunas cosas el Madrid Algún tirado a puerta y tal Es verdad que el Sevilla no ha hecho nada Pero bueno, a ver cómo vemos ahora la segunda parte Si el Madrid fa bien un poquito ¿Y qué te parece el gol anulado de Lucas Vázquez? Pues, a ver, desde aquí no se veía que fuese falta Pero ya habría que verlo en la televisión con la repetición Que a ver si es falta o no es falta, de verdad ¿Y qué opinas del retorno de Sergio Ramos? Pues lo hemos recibido bastante bien Como se esperaba, vaya Porque al final es un jugador que se le quiere mucho en Madrid ¿Ha habido algunos pitos? Pues, no, si lo han hecho es por, no sé Pero ese jugador no se merece unos pitos ¿Y pronóstico de cara a la segunda parte? Pues, espero que el Madrid por lo menos con uno o dos Que salga más espabilado y por lo menos marque dos ¿Y quiénes, quiénes marcan? Pues, quiero que marque Vinicio porque llevo una apuesta Y el otro, pues, por ejemplo a Valverde le vendría bien Bueno, pues, final de la primera parte ¿Qué te ha parecido? Muy interesante, pero los árbitros mal ¿Y eso? Porque no pitaban nada Yo pienso que no está siendo tan mal arbitraje Yo creo que más o menos correcto Así que, bueno, ¿tú qué opinas? Que no, que eso es falso Bueno, tenemos aquí un duelo de opiniones Pero bueno, vamos a ver la segunda parte Queremos las individualidades Queremos a Vinicius Queremos a Sergio Ramos Valverde, queremos Sergio Ramos no tanto Queremos ahí que se anime el partido Y bueno, pronóstico para el final del partido Teniendo en cuenta el 0-0 de esta primera parte Pues, 1-1 o 2-1 2-0, me tiro a la piscina Gol de Vinicius Y gol de Toni Gross Ahí va, chicos Vaya paradón de Luis Dios mío, eh A Bocajarro, eh Vaya parada Vaya jugada de Rodrigo, eh Se ha repalado Ramos y todo A punto, rozando la cuadra que ha tirado Rodrigo Y cerca de hacer el 1-0 en Madrid ¡Ven al hospital! ¡Ven al hospital! ¡Ven al hospital! ¡Ven al hospital! ¿Entonces vos opinas? Sí, no No Sal de Salud ¡Vamos Pini! ¡Vamos Piser! Sí ¡Gol de Santa! ¡Gol de Santa! Amarilla por una falta a Lucas Vázquez. ¿Para quién es el amarillo? Amarilla para el Lucas a Campos. Bueno, falta al borde, borde del área para entrar a Madrid. ¡Primer cambio en el Real Madrid! ¡Se retira con el 6, Nacho! Y entra con el 10, Lucas Madrid. ¡Gol de Lucas! ¡Adi! 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 ¡Lukita! ¡Adi! ¡Adi! ¿Que te ha parecido? Deja el de Lucas. ¿Cómo hay? Díbelo. Perfecto. Y contemos otra palabra. Para dio un pedazo. Te sacaste mucho el cuerpo. ¡Le golpe ¡Le golpe! ¡Le golpe a Campos! ¡Le golpe a Campos! ¡Le golpe a Campos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ha parecido el partido de Rodrigo? Y entra con el 29 ¡Ámparo! Esta es la atención con las atletas del pasado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, ha ganado el Madrid, gol de Modric, ¿qué te ha parecido? Espectacular el gol y el partido podría haber habido más goles, más victoria merecida del Madrid y poco más. O sea, merecida, pero debería haber habido más goles. Bueno chicos, pues nada, tres puntitos más en la clasificación y pone ahí distancias el Madrid con el Girona. Y el Sevilla ahí en el pozo, bueno no en el pozo, pero ahí en el peligro de la zona baja. A ver si remonta el equipo de Sanse Flores y de Ramos. Estamos aquí con Pedro, aficionado del Real Madrid. ¿Qué te ha parecido el partido, sensaciones? Complicado, pero Modric se ha metido un golazo y nos ha salvado, pero muy buen partido. ¿Qué te ha parecido el gol anulado a Lucas, qué opinas? Bueno, yo creo que al final, o sea, ahí en el partido se ha vivido como un robo o lo que sea, pero yo creo que está bien anulado. En frío, lo que sea, lo ves mejor, yo creo. Y el retorno de Ramos, ¿qué opinas del retorno del eterno capitán del Madrid? A mí me ha gustado mucho, porque nos ha dado mucho, ha habido gente que la ha pitado cuando ha pillado el balón, creo que es ahí normal, no se fue muy bien, pero a mí me enorgullece que un jugador así haya pasado por la historia del Real Madrid. ¿Pensabas que iba a meter gol? Esperaba que no. ¿Y si metía, crees que lo iba a celebrar o no? Yo creo que no. Sinceramente creo que no lo celebraba. ¿Y Modric, con este golazo, crees que está llamando, que está tumbando la puerta de la titularidad en su posible última temporada del Real Madrid o no? Yo creo que no. O sea, la titularidad a lo mejor no, porque hay jugadores muy jóvenes que están jugando muy bien, como Camavinga, Chamenío o Valverde. Pero vamos, que es un jugadorazo, lo sabe todo el mundo. ¿Y crees que será su último año o no? Creo que sí, pero espero que no, me da mucha pena. Bueno chicos, final del partido, victoria del Real Madrid. Ahí se ve el Santiago Bernabéu de fondo. Y bueno, partido bastante interesante ahí. Una entrevista hemos tenido ahí con un aficionado del Real Madrid. Y bueno, qué vistas, qué vistas de fondo tenemos ahí. Al Coliseo Blanco, el templo. Y bueno, pues nada, no ha habido gol de Ramos. Regreso bastante discreto, no ha habido homenaje al final. Es cierto que al decir los números lo han dicho al final y le ha aplaudido bastante la grada. Pero no ha habido homenaje como tal. Así que bueno chicos, si queréis más reportajes como este y cositas así guays, ya sabéis qué tienen que hacer. Like, like y suscribiros que lo pondrá. Así que bueno chicos, con el Bernabéu de fondo nos vamos. Chao, chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.